Hubo mesa de negociación salarial, conocida la inflación del mes de febrero y tal cual lo estipulaba la paritaria 2019, hubo reunión en el Ministerio de Educación de la Nación y hubo una oferta del gobierno, en realidad es cumplir con la cláusula gatillo que estaba establecida en cuotas hasta junio. El mayor desembolso sería con el salario de marzo, cobrar en abril, pero en cuotas y empezar la paritaria recién en julio de este año, la nueva paritaria. Básicamente eso es el ofrecimiento, de todas maneras los gremios expresaron las federaciones que eso no era suficiente y que no era lo que la paritaria establecía, la paritaria 2019, por lo tanto se dio un cuarto intermedio hasta el lunes para ver si el gobierno está presentando otra propuesta. Desde AGD va a salir ahora en breve la comunicación, ya lo tienen ustedes frente en los mails y medios de comunicación de la asociación gremial. Lo que decimos es que comprendemos obviamente la situación de las cuentas públicas del Estado Nacional que es muy comprometido, por eso las medidas con jubilados, por eso las medidas de este proyecto con las jubilaciones de privilegio, etcétera, entendemos que están muy comprometidas las cuentas públicas, si creemos que la paritaria 2019 se tiene que cumplir y que pretendemos que no quedarnos sin paritaria hasta julio, sino entender que terminado el tema de cómo se va a abonar la cláusula gatillo, ya empezar a estar trabajando paritaria 2020, no entendemos por qué esa demora hasta julio, desde por lo menos de la Comisión Directiva de AGD estamos planteando esto y vamos a citar una asamblea para los docentes universitarios y preuniversitarios para el martes próximo a las 14 horas ya en aula confirmar, para estar conversando estas cosas con los afiliados. Y además de solicitar y esperar que se cierre la paritaria 2019, ¿qué expectativas tienen para la paritaria 2020? ¿Qué es lo que se estaría solicitando? Mira, en plenarios anteriores por lo menos de nuestra federación, de la CONADU, lo que estuvimos planteando y varias asociaciones de base lo hicieron, tiene que ver con, bueno, quizás aspirar también a que el cargo testigo tenga la media canasta que siempre se solicitó que se cumplimentara, por ahí no necesariamente tenemos que ir a una gatillo cuando nuestra demanda histórica ha sido la media canasta para el cargo testigo, insistir en eso e insistir en otras demandas que tenemos del sector docente que tiene que ver con condiciones de trabajo, con que exista presupuesto para nuevos cargos, docentes, universitarios y preuniversitarios donde se necesita, que bueno, hay elementos dentro del convenio colectivo que todavía no están en firme, por ejemplo, que aquel docente que es exclusivo y que solamente trabaja en la docencia tenga un extra porque ha limitado su trabajo en la actividad profesional o liberal. Entonces hay varios aspectos a seguir luchando y presentando como demanda en la paritaria.